Tenemos cinco casas de ventas. Aquí vamos a ver cinco casas de ventas en el Saúl de la Florida, desde 130 a 140 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, casas que están situadas en un cuarto de acre, que tiene 10 mil pies cuadrados aproximadamente, más o menos igual a mil metros cuadrados, equivalente. En todas estas casas se puede hacer una piscina. Todas estas casas son casas que costaban 300 mil dólares hace siete años. En este momento están vendiendo 130, 140 mil dólares. Por eso tenemos que mirar cada casa y ver cómo está. Esta casa que estamos viendo en este momento, esta casa hay que hacer unas reparaciones. Tienen unos dañitos en el piso, tienen unos dañitos en la cocina. Son daños pequeños, pero es una casa bonita. De tres cuartos, dos baños, dos garajes. Es una casa con techo de cerámica, techo de teja. Esta casa están pidiendo 128 mil dólares por ella. Y si usted está entrando en esta casa, llame a Sergio Jaramillo. Más tarde vamos a ver un videíto de la casa. Más adelante vamos a ver el video de la casa. Este es un aeropuerto privado que aquí entra en la policía, ahí entra en el ejército. Un aeropuerto donde hay los alumnos, famosos, también los famosos de la ciudad de la Comunidad. Aquí hay una policía, un aeropuerto privado que está en Icayacres. Entre las casas que nosotros estamos vendiendo. Aquí está cerca de una escuela, aquí hay una high school, una middle school. Aquí ahí están los centros comerciales. Todo está cerca de aquí. Gira a la derecha con dirección a Gunnery Road North. Aquí empezamos a ver una casa de tres cuartos, dos barras. Esta es la cocina. Esta es la casa que vimos al principio, en la foto del principio. Este es el garaje. Tiene una de las dos de los carros. Tiene motor para hablar automáticamente. Tiene una puerta para salir. Tiene el pino de agrocaliente. Y tiene la caja de eléctrico. También tenemos el piso. La parte de atrás de la casa. Se puede hacer una piscina. Tiene agua propia. Esta es la pieza principal. Estamos viendo la pieza principal. La pieza principal. La pieza principal. Esta es la vista de la pieza principal. Vista atrás. Esta es la casa vecina. Este es el clóset. Y aquí están los baños. Este es el baño de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Con el sanitario. Con el baño privado. Con su baño propio. Y fuera de eso tiene un clóset gigantesco. Ahí está un clóset gigantesco. Que tiene esta casa también. El baño principal. El baño principal. La pieza principal. Por esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. La pieza principal. Aquí vamos otra vez para la sala, comedor, cocina. Tiene un sistema de... Esta es la cocina. De grabación. De sonido. Este es el comedor. La sala, comedor. Aquí vamos a la... Aquí tenemos el segundo baño. El baño social. Esta es la pieza número uno. La segunda pieza. Después de la principal. Esta es la segunda pieza con su clóset. Y ahora vamos para la tercera pieza con el clóset. Y esta es la pieza número dos. O sea, tres cuartos, dos baños, dos garajes. La tercera pieza, la parte del frente de la casa. La pieza número dos. Aquí vemos esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. disappears. Esta casa está siendo 128.000 dólares. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Estamos para colaborar. En lo que usted necesite. Tres cuartos, dos gr transfusos. Sesenta, diecisiete. De atrás. Muchas gracias. la parte de atrás y limita con la otra casa casa 3 cuartos dos baños, dos garajes casa de la casa esta casa tiene piso cerámica esta es la cocina falta la estufa eléctrica esta es la parte de atrás con el aire aquí se puede hacer una piscina esta es la sala comedor en el piso la sala comedor alcoba aquí vamos para la pieza principal de la primera pieza en el baño principal aquí hay vista la parte de atrás de la casa este es el baño principal de la pieza principal es un baño con los dos lavabanas con la ducha con el sanitario y con el clóset un clóset gigantesco donde se puede entrar caminando el baño principal muy bonito esta es la lista de la parte de abajo esta es la pieza principal aquí vemos la parte de atrás de la casa en la cocina en la cocina vemos toda la cocina falta la estufa falta la estufa la platos esta casa tiene agua propia este es el hay que pagar agua la londry aquí va la lavabera secadora este es el garaje este es el garaje este es el garaje este es el garaje con el calentador del agua el motor eléctrico y aquí vemos la caja de breques y la barbara la basura tiene un garaje con un control el motor de control de la londry aquí la lavabera secadora hay otro clóset de la londry esta es la segunda habitación con su clóset con la vista en la parte de atrás con su bombillo para el segundo baño o el baño social este es el segundo baño o baño social o baño social con todas sus características el segundo baño social y esta es la tercera pieza con su clóset la otra pieza con todas la pieza la de la londry este es el clóset este es el gigantesco el clóset super grande esta casa tiene tres cuartos dos baños dos garajes esta es la segunda casa y vamos a ver una la parte de ahí afuera estos son los vecinos la parte de atrás y vamos a ver la nave si puede hacer usted una piscina la nave para tomar cafecito este es todo el cuarto de aquí la parte de atrás de la casa esta es la planta de tratamiento del agua y el aire acondicionado esta es la planta de tratamiento del agua pues hay la planta de tratamiento del agua tiene agua propia tiene planta de tratamiento del agua y el agua y hay acondicionado y este son los los de sprint y este es la casa muchas gracias la casa muy buena por la parte de adentro y el año 2007 muchas gracias casa de venta este es el frente de la casa este es el garaje y esta es la casa este es el frente de la casa por esta casa una casa de tres cuartos dos baños dos garajes tiene piso de cerámica aquí vemos la cocina esta es la cocina tiene nevera esta es la estufa tiene el control de volumen esta es la parte de atrás tiene una nave tiene un terreno para para hacer una casa si usted quiere comprar una casa primero necesita conseguir el préstamo por eso es importante antes de comprar una casa conseguir el préstamo sea un préstamo privado sea un préstamo en un banco o tener una prueba de fondo por eso antes de buscar su casa antes de buscar su apartamento antes de buscar un lote hay otro primer dinero y este primer dinero es la casa no alberes esta casa son tres cuartos dos baños mire el frente de la casa que está bonito tiene mucha luz las ventanas tiene un cuarto de acre tiene una nave este es el primer cuarto este es el segundo cuarto este es el baño social esta es la sala cocina comedor tiene un cuarto de acre y en limpios cuadrados limita el fondo con un canal esta es la cocina con todos los electrodomésticos aquí tenemos el electrodoméstico aquí tenemos la lavadora y la secadora aquí está el garaje con el aire acondicionado esta es la cocina y esta es la pieza principal con la vista la pieza principal del sol este es el el clóset y este es el baño principal de la pieza principal con todo separado sanitario separado la ducha es la ducha mire la ducha y el clóset y el clóset este es el baño principal de la pieza principal 136 mil dólares piso al 2 llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 muchas gracias estamos para atenderle estamos para ayudarle estamos para servirle esta es la casa esta es la casa con la parte del frente en la parte de atrás tiene su entrada tiene su entrada aparte tiene el garaje con con una ventana tiene su reléctrico independiente su transformador independiente y tiene aquí la la parte de planta de tratamiento de agua hiela y condensado central no tiene duda de llamar a Sergio Jaramillo 239 645 560 la parte de el lijae el lijae se ve muy despoblado pero en el lijae se hicieron casi 50 mil casos o sea es que el lijae es muy grande entonces uno ve muy despoblado uno ve en casos y casos o sea hay mucho árbol en todas las casas pero no va a tener más prestigios otra ventaja es que si el lijae es que está siendo muy barato otra ventaja es que está cerca Miami y cerca de Orelato otra ventaja es que las casas son muy baratas otra ventaja es que se puede parquear el carro el fondo se puede parquear ahí otra ventaja es que tiene muy buenas prestigios está cerca de las 75 cerca a Wallman cerca de los entes comerciales cerca del grupo internacional cerca del grupo internacional una casa que usted consiga aquí ciento veintiscientos mil ciento treinta mil dólares nuevecita tres cuartos dos mayores un garaje en Miami vale trescientos mil en Tafualet y en Nueva York vale nueve millones de dólares claro que usted vive aquí una casa de los milenarios de Miami o de Miami o de Miami o de Miami Donald Trump es un apartamento más chiquito que este por eso todas estas casas tienen garaje doble tienen un cuarto de acre usted puede comprar los lotes de los lados los lotes de los lados y puede desancharlos diez mil metros cuadrados hasta cuarenta mil metros cuadrados o sea para todo un acre a formar un acre de tierra por eso usted está interesado en comprar una casa llame a Sergio Jaramillo nosotros le ayudamos nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo si no tiene préstamo nosotros le ayudamos a conseguir con un prestamista privado esta es la mejor zona para vivir en Tafual de la Florida porque es la más barata porque es la más tranquila y porque es la más segura el FBI en el año 2015 en el 2014 decretó esa buena de la Florida como la segunda la segunda zona más segura de Estados Unidos con la baja criminalidad otra ventaja que le he dicho yo los tazos son muy baratos no solamente los tazos de las casas sino los tazos de los carros otra ventaja que tiene es que la energía es muy barata no se paga tanto costo de energía aquí no se utiliza el gas para nada porque no se necesita cualquier duda llaman a Sergio Jaramillo 239 6 45 60 17 o 2 39 4 40 41 04 o 2 30 o el FAS 239 204 498 7 muchas gracias y saludos y saludos 5 6 7 8 5 9 10 12 15 15 15